Hola mis amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, me presento, mi nombre es Eliezer, el creador de Eligon Oficial. En Eligon Oficial hemos creado un entrenamiento de educación financiera y crecimiento espiritual. Con gusto te lo presento, mira, es una caja en madera, en la cual trae consigo un entrenamiento de educación financiera, trae su agenda personalizada, trae su instructivo, trae 5 libros que vienen marcados en la parte superior. Y también podremos encontrar un dispositivo MP3 porque vienen unas memorias de audio y video en educación financiera y crecimiento espiritual. También encontraremos cable recargable para el MP3 y un esfero para poder trabajar en toda agenda. Acá también encontraremos la pila del dispositivo MP3 que se coloca en la parte trasera. Este entrenamiento, amigos, es muy completo, es una parte física y una parte digital. Para todas las personas que están en busca de tener mejores resultados, que están en la busca de encontrarse a sí mismo, tanto en lo espiritual, en el ser, en la educación financiera y en cualquier área que quieras trabajar, este entrenamiento te va a ayudar. Eliezer Oficial ha creado este entrenamiento para ti, para que lo hagas. Es un mes de audios y cinco meses de los libros. Bienvenidos y gracias por estar acá, gracias por darte la oportunidad de conocer de Eliezer Oficial, tu entrenamiento de educación financiera y crecimiento espiritual.